¿Tus hijos llevan días, muchos días, sin dar del cuerpo? ¿Crees que el aceite de resino es una buena opción? ¿Sabías que hay alimentos que, aunque son muy nutritivos, causan estreñimiento? Si no sabes nada de esto, entonces... ¡Estás en apuros! Esto es En Apuros y hoy les damos la bienvenida para aprender sobre un nuevo tema y hoy será el estreñimiento. ¿Por qué nuestros hijos si comen tan bien? ¿Por qué a veces como que no sale la caquita? Entonces vamos a tener a nuestros invitados especiales y aunque yo estoy por aquí, pues Luisa me está acompañando, muy juiciosa desde su casa. Así es, Juanpa, televidentes, gracias por estar conectados un día más con En Apuros y hoy hablando de este tema que para los papás es tan difícil con nuestros pequeñitos, Juanpis, porque nos duele más a nosotros cuando ellos no dan del cuerpo que a ellos mismos. Sí, 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 sí. Cuando nuestros hijos como que dan de cuerpo, uno como que... ¡Ay! Es como si uno hubiera sido el que hubiera dado de cuerpo. Entonces, como siempre, tendremos la compañía de un profesional en el tema y aparte, pues también estaremos hablando con una nutricionista que nos dará algunas recetas saludables como para poder evacuar. Así es, le recordamos nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068. Por si tienen alguna duda sobre este tema o si de pronto nos quieren enviar como siempre a la tribu algún video de sus hijos o de pronto si nos quieren recomendar alguna página donde podamos encontrar también información de interés para que juntos hagamos de este proceso de la crianza de nuestros niños algo más bonito y con mayor responsabilidad como debe ser. Luisi, ya que mencionas la línea de WhatsApp, la 304-598-9068, vamos a leer un par de mensajes que nos llegaron a esta línea de WhatsApp. Mensajes muy especiales que queremos compartir con ustedes. Y este dice así. Buenas tardes. Felicitaciones por el programa. Los padres estamos para acompañar en el redescubrimiento de las capacidades y habilidades de nuestros hijos, no para imponerle nuestra voluntad. No para imponerle nuestra voluntad. Gracias. Nuri desde San Luis, Antioquia. Y mira este otro mensaje de Luisa y Televidentes, un mensaje muy particular de una abuelita muy especial que nos escribe. Buenas tardes. Me encanta este programa, aunque ya mis hijos están grandes. Tengo un nieto súper inteligente de cuatro años y repite la propaganda muy hermosa. En estos días me mandó este audio que me llamó mucho la atención. Mi nieto se llama Miguel Ángel, tiene cuatro años. Y vamos a escuchar el audio que mandó entonces Miguel Ángel a su abuelita. Siéntese ahí que eso no pasa nada. Salga sin tapabocas. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y no es pasar a retoros. Así es. Sigamos creyendo que no pasa nada y nos pasará de todo, Luisa. Miguel Ángel, un beso y un abrazo desde nosotros de aquí de Telemedellín hasta tu casa. Y gracias por conectarte con Telemedellín. Así es. Que vean esos mensajes, Juanpa. Y a su abuelita hermosa, a Nuri, que nos escribieron. Entonces, muchas gracias por enviarnos estos mensajes. Alusivo al tema, Luis, pues tenemos un compilado de unos niños que están soltando algo. Están haciendo unos sonidos muy particulares. Aquí está este compilado de bebés tirándose peditos. ¿Qué en el mundo está equivocando con ti? Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahí teníamos este compilado entonces de bebés soltando sus peditos, pero uno se ríe cuando sueltan, pero uno se preocupa cuando no sueltan. Así es, Juanpa. Acá estaba rebobinando mi memoria para recordar que cuando Mati estaba muy bebecito, o sea, era uno feliz cuando escuchaba esos pedos y cuando de verdad hacían pop. Y dices que eso es salud para nosotros y para ellos. Así es, Luis. Entonces hoy aprenderemos qué es el estreñimiento, por qué se produce, cómo lo podemos evitar, cuáles son esos alimentos que facilitan la evacuación, cuáles son aquellos que de pronto comprimen tanto, tanto, tanto que los detienen. Y para eso entonces tendremos a nuestro profesional y aprenderemos una receta. ¿Te da curiosidad saber cuál es la receta, Luisa, que tendremos hoy? Por supuesto. Tengo mucha curiosidad de saber qué nos van a enseñar hoy. Pues hablando de curiosidades, tenemos en Así Somos a Marjuli, que es una niña muy curiosa, y aquí nos cuenta por qué. No se ven los dedos. Mi nombre es Marjuli Gaona Suárez, tengo 12 años. Desde los 7 años empecé a investigar muchas cosas, como por qué los árboles crecen, por qué las personas se mueren, por qué hay enfermedades. Yo aprendí que en otros países los hombres utilizan falda, que las mujeres en los mundiales juegan fútbol. Ahí decidí que no necesariamente tienen que ser hombre o mujer para jugar un deporte, para vestirse como quieren. Yo quiero ser cuando en grande o abogada o administradora de empresas, porque con esos dos posiblemente me puedo ayudar a crear una empresa de abogados. Yo siento cuando investigo, cuando hago algo, me siento como emocionada, como feliz, como... O sea, eso casi no se puede explicar. Y así somos, curiosos. Y a mí me da curiosidad saber qué curiosidades nos presentará Luisa en su sección al final de este programa. Luisa, ¿de qué hablarás entonces en tus curiosidades? A ver, les tengo un adelanto. Imagínense que cuando a uno le suena mucho el estómago, uno piensa que tiene hambre, pero resulta que no, que el cuerpecito ahí está haciendo algo necesario, y más cuando somos tan juiciosos en llevar ciertos horarios con las comidas. Entonces, esa es una de las que les voy a explicar ahora, pero eso en el último bloque del programa Juanpis, porque en un ratico vamos a venir ya con el especialista. Bueno, tú vas a estar allá en el set con ellos, yo voy a estar aquí aprendiendo muchísimo, porque son muchas las preguntas que tenemos de este tema. Y él va a ser José Alberto Betancur, médico pediatra intensivista, pero esto después de estos mensajes institucionales. Estás viendo En Apuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Pablo Llano y este es un saludo muy especial para el programa En Apuros de Telemedellín. Algún día espero poder estar por allá y acompañarlos personalmente, pero por ahora quiero contarles algún apuro en los que me he metido. Es que ya soy papá de adolescentes, entonces se pueden imaginar las preguntas que empiezan a aparecer cuando esos chicos empiezan a crecer, nos ponen en apuros, ¿no les parece? ¡Un abrazo! Y ahí teníamos a Juan Pablo Llano, actor, presentador, que nos compartía sus apuros con las preguntas. ¿Qué le preguntarán los hijos adolescentes a Juan Pablo Llano? Pues eso es algo que nos causa mucha curiosidad y sin duda algo en lo que muchos padres nos tenemos que enfrentar, las preguntas insólitas de nuestros pequeños. Hoy el tema, el estreñimiento y para eso tenemos a nuestro profesional invitado, José Alberto Betancur, es médico pediatra, intensivista, que nos ayudará a resolver muchas, muchas, muchas inquietudes al respecto. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes y bienvenido a En Apuros. Hola, ¿cómo están todos? Espero que tengan una buena tarde y espero que esta lluvia maine un poquito. Uy, sí, esperemos, esperemos. Aquí pues hay como un poquito de frío, pero ya con la compañía de todos y el hecho de estar aquí frente a todos ustedes nos hace sentir como en calorcito. José, para empezar, pues partamos como de lo básico. ¿Qué es y por qué se produce el estreñimiento en los pequeños? Bueno, mira, hay muchas cosas que van a oír en la literatura, toda la cosa, pero lo más importante es que el estreñimiento aparece desde muy temprano en la niñez, incluso desde los bebés recién nacidos. Lo más importante es que cuando uno tiene estreñimiento hay que descartar causas o enfermedades de base, pero generalmente es un estreñimiento funcional, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Que a veces, a veces los niños simplemente porque les causa molestias, porque les causa dolor, por muchas cosas, dejan de hacer popo, dejan de defecar. Y eso se va volviendo un círculo vicioso a medida que los niños crecen. Pero mucha gente cree que el estreñimiento, porque tu bebé no hace popo sino cada dos o tres días y le causa molestias, eso como tal no es un estreñimiento, ¿vale? Eso es una causa, digamos, transitoria que se va a ir mejorando a medida que los hijos van creciendo. Bueno, o sea, hay esperanzas, hay esperanzas. José, una duda que tengo y es, los lactantes, si bien toman leche, ¿ellos pueden presentar ese estreñimiento? Claro, la leche como tal produce estreñimiento. ¿Por qué? Porque la leche, la leche no materna, ojo pues que es distinto, esas dos cosas hay que diferenciarlas. Si yo estoy alimentado con leche materna, generalmente no me va a producir estreñimiento. Si yo estoy alimentado con leche de fórmula, que es una leche que generalmente tiene mayor contenido de hierro, todas esas leches de fórmula producen estreñimiento, ¿vale? Vale. Entonces, uno tiene que hacer esa diferencia. Dale, contame. Ah, no, 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 es que a veces la virtualidad estamos como aportando o apoyando la entrevista y parece como si te fuera a interrumpir, pero no, dale, José, que no te iba a interrumpir. Ah, bueno. Entonces, siguiendo con eso, ¿eso cómo se va a ir mejorando? Ese estreñimiento se va a ir mejorando a medida que tu bebé crezca y cuando introduzcamos otros alimentos como la alimentación complementaria, como son frutas, verduras, ese estreñimiento va a ir mejorando a medida que tu bebé va creciendo. Un pequeño porcentaje sí queda con ese estreñimiento crónico. Eso tiene una incidencia familiar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ese estreñimiento aparece y dura mucho tiempo? Cuando decimos que un niño lactante tiene estreñimiento, cuando se demora en hacer deposición más de tres días y cuando las características de la deposición son duras, causan dolor o producen sangrado. Esas tres son las condiciones para uno decir que un bebé o un lactante tiene estreñimiento. José, son tres días para el lactante y en los niños que ya están con el alimento sólido, el complementario, ¿aplica también esa misma cantidad o ellos pueden quizá demorarse un poco más de tiempo? Sí, se pueden demorar un poquito más de tiempo, pero no es usual que se demoren más de tres días. ¿Cuál es la condición? Un bebé puede hacer deposición tan frecuente como diario con cada alimentación o tan escaso como dos a tres veces por semana. Sí, eso y tienen que ser las condiciones y las características de esa deposición. No solamente el hábito intestinal, si yo toda la vida he hecho deposiciones cada dos días, no va a tener problema porque la deposición es blanda, fluida y no produce los síntomas que acabamos de hablar. Frente a esos síntomas, ¿cuándo debe uno alarmarse, José? ¿Cuál es la señal de alarma con la que uno dice definitivamente urgencias o hay que acudir al pediatra? Generalmente cuando se produce dolor, cuando lleva más de dos a cuatro semanas con síntomas de estreñimiento, o cuando tiene sangrado. Listo, ahí es claro que yo debo consultar o cambiar mis hábitos intestinales o mi dieta para mejorar la fibra y mejorar la ingesta de líquidos. Perfecto, José, hay muchos mitos o menjurjes, cosas caseras de abuelos, de antaño, como el aceite de ricino y muchas otras cosas. ¿Qué no se debe hacer en caso de estreñimiento? ¿Qué debemos evitar? Todas esas cosas que son laxantes. El utilizar productos laxantes crónicamente hace que mi intestino se vuelva perezoso y si yo suspendo eso, ¿qué va a pasar con el niño? Va a entrar otra vez en un círculo vicioso que va a producir más estreñimiento crónicamente. Entonces, esos aceites de vecino, aceite cristal, yo no sé qué, hay muchas cosas que les dan a los niños, eso no se debe usar. ¿Por qué no se debe usar? Porque generalmente se vuelve un círculo vicioso donde las cosas van a empeorar. Y ahora, ¿qué sí se puede hacer? ¿Cuáles son las opciones que tenemos para tratar bien cuando se presenta el estreñimiento? El manejo del estreñimiento es básico en soporte a nutrición. Vamos a hablar claramente de eso. Y eso tiene que ser acompañado de muchas cosas. La primera, si yo aumento la fibra, pero no aumento el agua o los líquidos, voy a hacer que el coco sea más voluminoso, pero no voy a combatir el estreñimiento. Esa es una. ¿Listo? Listo. La segunda, la segunda es que yo tengo que aumentar la ingesta de agua. Pero si yo le doy, por ejemplo, una bebida azucarada, esa bebida se va a absorber y no va a hidratar el hielo fecal. ¿Sí? Entonces, yo le tengo que dar agua como tal. Y es claro que socialmente las mujeres sufren más de estreñimiento que los hombres, en una relación de 5 a 1. Cada vez se ve más en hombres, pero lo usual es que se ve más en mujeres. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos e hijas que vayan frecuentemente al baño, una vez al día. Que desde pequeños los sentemos en la vacinilla, sea lúdico o sea para hacer popó. ¿Qué quiere decir esto? Que sea deportivamente relajada, que los pies de los niños estén en la tierra. Porque muchas veces los niños pequeños, y no crean, con mis hijos pasa, se montan en el sanitario porque ya no les gusta la vacinilla y les quedan los pies colgaditos. Entonces, eso es una locura. Y eso hace que el intestino esté en una mala posición. Entonces, es un manejo global de todas las cosas que tenemos que hacer con los niños. Y además, la dieta. El 90% de los pacientes que tienen estreñimiento mejoran con esas medidas. El otro 5 a 10% necesitamos medicamentos. Medicamentos que son muy fáciles, sí, que es darle dieta, manejo y algunos medicamentos. Ahorita, si quieren, hablamos de los medicamentos que se usan para el estreñimiento. Vale, José, aunque ya que lo mencionas, sería bueno hacerlo de una vez porque hay casos de muchos padres que frente al estreñimiento, lo primero que hacen es acudir al supositorio sin buscar la prescripción médica o sin haber hablado antes con el pediatra. Entonces, sí se recomienda esto y hablemos entonces de los medicamentos. Entonces, mira, si yo tengo un bebé que lleva más de una semana sin hacer deposición, a ese bebé probablemente está con ese popó en el recto, en la ampolla rectal, toda la cosa de ese bebé, poco probable va a hacer una deposición. Entonces, muchas veces, muchas veces, lo primero que le decimos a la mamá es que le ayude haciéndole masajes. Uno, dos. Y los masajes tienen una condición que es del lado derecho de abajo, haciendo como una N al revés, sí, siguiendo el tránsito intestinal para que tu bebé estimule el peristaltismo. Esa es uno, flexionando las piernas hacia el abdomen para que el esfínter se relaje, la ampolla rectal se ponga en una posición más cómoda y pueda salir el popó. Sí, y por último, le dejamos una cosa que es unos supositorios de glicerina que se consiguen en cualquier farmacia. Esos supositorios de glicerina son estándar, vienen muy grandes, son para adultos. Cuando tienen problemas de estreñimiento, pero uno los puede partir, los coloca intrarrectalmente profundo, cierra el anito y los deja cinco minutos así con el anito cerrado, y eso facilita muchas veces el hacer la deposición. Cuando eso no sucede y hay una impactación fecal muy grande, ¿qué tenemos que hacer? Llevarle a urgencias para que le pongan o un enema o alguna cosa distinta, pero generalmente son enemas que son sustancias jabonosas, cualquiera sea la marca, porque hay muchos, incluso nosotros en la clínica lo que utilizamos es agua y jabón. Les hacemos un enema, sale el popó y empezamos el manejo a largo plazo. Muy bien, José. Entonces, las entrevistas virtuales son muy cortas, entonces déjanos un mensaje a los padres, madres, cuidadores, frente al tema del estreñimiento, algo que tú quieras recomendar o mencionar para despedir ya entonces este segmento. Ojo pues, el estreñimiento es un problema que empieza y se vuelve crónico. Ese problema es lo que debemos evitar para que eso se vuelva crónico. ¿Qué quiere decir esto? Debemos acostumbrar a nuestros hijos a ir al baño, a hacer deposición al menos una vez cada día o cada dos días máximo y que no cause dolor, que sea placentero. Y si ustedes ven que el niño está cogiendo ventaja y eso se vuelve un problema crónico, debemos consultar para mejorar la dieta o si necesita medicamentos como el polietilenglicol, empezárselo de terpencrano. Porque si yo me demoro mucho tiempo, es igual de largo el tratamiento para mejorar ese estreñimiento. ¡Uy, genial! Muy bien esas recomendaciones y ya creo que nos has dejado muy claro todos los conceptos y cuestiones que hay que tener frente, que hay que conocer frente al estreñimiento. José, muchísimas gracias por estar con nosotros en Apuros. Hasta una próxima oportunidad. Mucho juicio, con mucho gusto y acuérdese que tenemos que estar en casa. Así es, todos en casa, bien juiciosos. Hasta una próxima, José. Claro, que estén bien. Y es momento de ir a una región de nuestro país para conocer a Kevin y a sus amigos que nos enseñarán a jugar Jamie. ¿Lo han jugado ustedes antes? Pues si no, aquí está para que aprendamos. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias por ver el video! Una pelota. Un equipo arma la torre del Jey, mientras que el otro lo poncha. Cuando ponchan a un niño, sale del juego. ¡No! 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 Y el otro equipo cambian de posición. ¡Inice! 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 Y llegará el día en que podamos volver a reunirnos para jugar, para compartir y para disfrutar! Y en este segundo bloque vamos a tener una receta, vamos a aprender cómo alimentarnos sanamente para así poder tener una mejor digestión, que nuestros hijos puedan evacuar perfectamente. Y eso no fue sino que mencionáramos que íbamos a tener una receta para que Luisa apareciera y estuviera nuevamente con nosotros. ¿Qué más Luís? ¿Cómo vamos? ¡Ay! A esta hora yo ya voy sintiendo hambrecita nuevamente, Juanpa. ¡Ah! ¡Claro que sí! Y es por eso que tenemos a nuestra invitada, a Gloria Ruiz, que nos acompaña nuevamente. Ella es nutricionista, que ya ha estado con nosotros compartiendo en apuros y hoy nos compartirá muchísimo más. ¿Qué tal Gloria? ¿Cómo estás? Y bienvenida. ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Pues bueno Gloria! ¡Qué rico tenerte nuevamente con nosotros Gloria! Yo me invito a que me inviten. A nosotros felices de invitarte. Y qué rico hoy que nos vas a enseñar entonces a preparar una fácil y rica receta. Y mientras vas preparándola también, qué rico que nos digas cuáles son esos alimentos que de pronto tenemos ahí buenos en fibra, que aprovechando el tema de hoy nos van a ayudar a todos esos televidentes también que están conectados con en apuros, a que les ayudemos a nuestros niños para que no sea un trauma ir al baño. Claro que sí. Entonces, alimentos altos en fibra, las leguminosas, fíjoles, lentejas, garbanzos. Para hacerle un favor a ese intestino y que no les caigan pesados estos alimentos, es importante dejarlos en remojo siquiera 24 horas. Porque las leguminosas tienen unas sustancias que son pesadas para el intestino. Entonces, por eso es que a veces nos inflaman y sobre todo a los niños. Entonces, se dejan en remojo durante 24 horas quienes presentan este tipo de problemas, quienes no sufren tanto de esto. Entonces, al menos 12 horas se cambia el agua y en un agua nueva se cocina. Esa es la primera medida. Segundo, podemos utilizar, por ejemplo, avena, linaza, chía. Pero cometemos frecuentemente el error de aumentar el consumo de estos alimentos altos en fibra y no aumentar el consumo de agua. Y el doctor muy claro lo decía. Aumentamos la fibra, pero tenemos que aumentar el agua porque o si no, entonces se puede generar incluso una obstrucción intestinal que se puede generar algo más doloroso para los niños o incluso para los adultos. Entonces, si consumo más fibra, tengo que aumentar el consumo de agua para que esa fibra se hidrate y se pueda evacuar. Hay una formulita muy chévere para calcular más o menos la cantidad de agua que debemos consumir en el día. Y es el peso de la persona dividido, el peso en kilos dividido 7. Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona que pese 60 kilos dividido 7, le va a dar unos 8 vasos con agua más o menos de unos 200 mililitros. Lo de los 8 vasos no es una medida deportiva porque si hablamos de un niño que pese 20 kilos, pues lo vamos a vivir en 7. Obviamente nos va a dar mucho menos, pero es una buena medida para empezar. O sea, esos 8 vasos no aplican para todos, eso depende entonces del peso. Bien, Gloria, ¿y cuál es la preparación, la receta que hoy nos recomendarías como para los que no sabemos a veces qué hacer, qué hago, qué preparo, qué será sano, qué no? Entonces, como para tener ideas. Bueno, entonces esta receta está enfocada para combatir el estreñimiento y hay algo de lo que nos olvidamos. Siempre pensamos en fibra, fibra, pero resulta que la grasa también es muy importante. Necesitamos consumir grasas buenas. A veces tratamos muy mal a la grasa. Eso es grasa y la desechamos y ni siquiera contamos con la pobre grasa y aquí ya vamos a meter grasita. Esto está interesante. Exacto. La grasa es necesaria por muchos motivos, por el sistema inmunológico, por el tema de piel, mucosas, por muchas cosas, pero también en el tema del estreñimiento. Hagamos de cuenta que tenemos una tubería que está seca, seca, que se puede empezar a oxidar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué le ponemos? Aceite, ¿cierto? Aceite. O una puerta que suena mucho, ¿qué le ponemos? Aceite. Le ponemos grasa para que se suavice y para que tenga un mejor funcionamiento. Entonces, vamos a pensar en este caso, el intestino es muy, muy largo y si lo hidratamos bien, consumimos fibra y consumimos grasas buenas, vamos a contribuir a que haya un mejor tránsito intestinal. Por eso, la receta que les voy a enseñar, pues la vamos a hacer de forma simbólica con estos alimentos, nos va a cubrir estos aspectos. Entonces, vamos a hacer un smoothie o postre de aguacate con cacao. Aguacate y cacao. Porque resulta que el aguacate, el aguacate también se puede consumir como postre y sabe delicioso. Ay, eso sí nunca lo había oído, eso sí hay que verlo entonces, aguacate y cacao, eso está interesante. Además, es algo que a los niños les puede gustar, porque pues remedios hay muchos, pero pues la idea es que ellos lo disfruten, que sea algo novedoso, que sea algo fácil de que lo consuman. Esto queda como un heladito, entonces, vamos a coger un aguacate bien maduro, cogemos cacao, no cacao con azúcar ni con panela, sino cacao, ojalá el 60, 70%. Esto lo licuamos, lo podemos endulzar un poquito con estevia o con miel y le vamos a poner media cucharadita de chía, porque con la fibra no nos podemos exceder, ¿sí? Entonces, media cucharadita de chía, esto lo licuamos y lo podemos, tenemos dos opciones, una, ponerlo como en unas cubeticas como de hielo y ponerle palitos y meterlo al congelador, esa es una manera y queda como para que, como una paleta. Como un bombón, como un bombón, como una paleta o dos, ponerlo en una vasijita y meterlo al refrigerador para que el niño se lo coma como de cucharaditas, entonces queda como una especie de helado, de yogur, de pudín, o si lo quieren más líquido, se le puede poner un poquito de hielo y se licúa y queda como un rapé, entonces queda delicioso, estamos cumpliendo con grasas buenas, con fibra y adicional a esto, es muy importante, que al ratico el niño debe tomar siquiera un vaso con agua, ¿para qué? Para hidratar esa fibra de esa chía que consumió y ayudar al arrastre de las grasas que comió también. No, se termina esto y ya, créanme que voy a ir a preparar eso, tengo mucha curiosidad, la curiosidad no me puede. Gloria, mejor dicho, ese consejo del médico y el tuyo, me encantaron porque resulta que yo estuve sufriendo con matías de estreñimiento hace días y aumenté la fibra, pero él no me estaba recibiendo mucha agua y siguió con el estreñimiento y yo sufría y perfecto este recomendado tuyo de hoy y los consejitos también porque definitivamente nos arreglan la vida. ¡Qué rico! Yo sé que van a hacer esa receta y les va a encantar, sabe delicioso. ¡Qué rico! Perfecto, entonces a tener muy en cuenta para que retomemos contigo, Gloria, y también hagamos una serie de consejos. Retomar la hidratación, fundamental, la regla la recordamos en cuanto a los vasos que hay que tomar diarios. Sí, bueno, la regla es dividir el peso, tenemos el peso, es que yo lo hago con 60 porque va a ponerme a multiplicar y dividir y en vivo menos, entonces con 60. Menos yo. 60 kilos, 60 kilos dividido 7 me da 8, me da 8 vasos. Pero entonces dividan ahí, si el niño pesa 20 kilos, dividido 7, entonces ¿cuánto les da? Para que me digan cuántos vasos. Ah, bueno, pero está facilita la fórmula, ¿cierto, Juanpi? Sí, fácil. Es súper fácil. Yo quisiera decir algo adicional. Por lo general, esperamos a que se presenten los síntomas para decir, ay, tengo que mejorar la alimentación, ¿qué tengo que hacer? No hagamos esto, podemos más bien actuar desde la prevención. Hay una frase muy linda que es que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Sí, desde un principio aprendemos que la alimentación debe ser alta en vegetales, en frutas, en grasas buenas, en leguminosas, en alimentos naturales de la tierra. Si tenemos presente esto y mantenemos a nuestros niños alejados de tanto químico, conservante y azúcar, nos vamos a evitar muchísimos problemas. Porque esos alimentos o mal llamados alimentos, no es bien son productos ultraprocesados, también son muy culpables de temas como el estreñimiento, entre otras enfermedades. Entonces, si tenemos eso presente, vamos a estar actuando desde la prevención y no de un momento a otro buscando desesperados un medicamento, un químico que nos quita el síntoma, pero no estamos yendo a la causa o a la raíz del problema. Excelente, Gloria. Hábitos saludables. Excelente, excelente, Gloria, esto que nos acabas de compartir porque siempre esperamos a que todo ocurra para actuar cuando podemos anteponernos a las circunstancias y empezar a prevenir porque ninguno, definitivamente ninguno de los que estamos con nuestros pequeños quiere que ellos estén haciendo fuerza, esfuerzos y pasando un día maluco porque no ha podido dar del cuerpo. Gloria. Juanpi, estamos de tiempo de pronto para una última pregunta. Bueno, si es una pregunta, Flash, adelante. No, pero de pronto en los niños pequeños, ¿hay algunos alimentos como vegetales que les puede caer muy pesado y que de pronto no es recomendable dárselos desde tan temprana edad? Bueno, mira, lo que se recomienda es iniciar con los vegetales que son más bien más dulcecitos, zanahoria, la ullama, las habichuelas, o sea, que no son como tan pesadas, entre comillas, pero con el tiempo, ¿qué hay que hacer? No, no es que esto caiga pesado, sino que tenemos intoxicado el intestino y el intestino de los chiquitos está muy intoxicado con la cantidad de azúcares, de lácteos y la cantidad de chucherías que les compramos, es la realidad. Entonces, por lo general, estos alimentos caen pesados es porque ya hay un daño previo del intestino, no porque ellos por naturaleza generen un malestar. Bueno, ya que Luisa se animó, yo también entonces ya quiero una última pregunta también para mí, y es frente al banano y el pan. ¿Es cierto que el banano aprieta y el pan también aprieta a nuestros hijos? El pan no aprieta a unos y afloja a otros, entonces realmente es muy subjetivo. El pan, sí, siquiera lo mencionaste porque uno de los alimentos que perjudican mucho al intestino, tanto de chiquitos como de adultos, son las harinas refinadas, la harina de trigo, el gluten. Es muy pesado para el intestino y, por ejemplo, el pan, no por ser pan, sino por ser hecho a base de harina de trigo, perjudica mucho al intestino, de todos. Pero si tenemos un niño con estreñimiento y le damos cosas con harina de trigo, lo vamos a perjudicar aún más. Frutas que de pronto se ayuden a aflojar un poquito serían el mango pero madurito, la piña madurita, la granadilla, la papaya, la granadilla, las ciruelas. Y por el contrario, la manzana, la pera y las fresas y la guayaba son más apretaditas. Genial, genial entonces haber tenido hoy este tema. Esperamos que los televidentes hayan disfrutado de un programa muy completo sobre el estreñimiento. Y a Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en Apuros. Un abrazo a ustedes, un placer. Bueno, hasta una próxima. Bueno, Luis y nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales. Y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. A los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad. Mahatma Gandhi. Si algo le vamos a enseñar a nuestros hijos, que sea entonces el amor y la verdad. Nada mejor podemos hacer por ellos. Quien es levantado en el amor, está siendo levantado bajo las mejores condiciones. Y este programa ya se está terminando, pero Luisa nos tiene sus curiosidades, sus datos, sus tips, sus cuestiones que hoy nos va a presentar hoy con respecto a este tema, Luis. Así es, Juanpa, televidentes, y hoy les tengo una información súper chévere y aquí les va. Cinco verdades que pueden sorprender sobre el aparato digestivo. Y la primera, nuestro estómago hace ruido cuando tenemos hambre, pero también cuando está en pleno proceso de limpieza. Así que ya no nos vamos a poner siempre rojitos cuando nos suena ese estómago súper fuerte, Juanpi. O sea, ya no nos pueden hacer chistes de, ay, tiene hambre, tiene hambre. Ya uno puede decir, estoy en proceso de limpieza. En proceso de limpieza. Dice, alrededor de una hora después de que el intestino delgado haya terminado de digerir una contracción muscular grande, ruidosa y ondulada, barre sobre todas las paredes del estómago hacia el intestino para dejar el estómago vacío y limpio. Ahí está ese primer datico curioso. Genial, genial. Vamos para el segundo. Resulta que una razón por la que nos sentimos cansados y lentos después de comer es que ciertos mensajeros químicos liberados por el cuerpo cuando estamos llenos también estimulan las áreas del cerebro que son las responsables del cansancio. Entonces ahí entendemos también que después del almuerzo quedamos... Con razón. Y no solo después del almuerzo, casi siempre después de muchas comidas, uno lo que primero quiere hacer es, ah, ir a darse una siestecita y un buen sueñito con algunas comidas. Así es. Vamos para el tercero. Número tres. Número tres. Número tres. Número tres. Número tres. Nosotros también hay muchos carbohidratos sobre todo los que no son saludables. Número tres. Número tres. usted vuelva a tener hambre porque este carbohidrato se consume rápidamente, pero si la dieta tiene más carnita, uno va a durar más ratico, más llenito. Escucha este, el cuarto, el tiempo promedio para que la comida vaya del tenedor al baño es de un día, pues resulta que las tripas más rápidas lo logran en ocho horas, mientras que las más lentas pueden tardar entre tres días y tres días y medio aproximadamente. Ah, por Dios, o sea que atención con las tripas. Atención con las tripas. Y por último, el intestino delgado tiene la longitud de tres a seis metros y es la parte de nuestro tracto digestivo que más trabaja. Oh, por Dios. Imagínate, aquí les voy a dar otro batico, nos quiero ofrecer tanta superficie como sea posible para absorber los nutrientes de los alimentos, por lo que está lleno de diminutivos pliegues y sin ellos tendríamos que medir aproximadamente 18 metros para que hicieran su trabajo. Por Dios, yo no sé entonces dónde nos cabe tanto, tanto, tanto intestino. Seis metros de intestino aquí en este cuerpecito. El cuerpo es maravilloso. Muy bien, qué buenos datos nos has dado entonces, Luis, y esperamos entonces que nuestros clientes hayan aprendido así como lo hemos hecho nosotros en este programa. Así es. Nos vemos entonces en una próxima. A todos ustedes. Se nos acabó el cuerpo. Se nos acabó. Chao, chao. Un abrazo, chao. 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 Chao.